Hasta 30 millones de pesos ofreció el gobierno de recompensa para las personas que suministren información y se dé con la captura de cualquier atentado durante el paro armado del ELN. Por el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN en todo el territorio colombiano, el gobernador de Arauca convocó a un Consejo de Seguridad Extraordinario para tomar algunas medidas de seguridad durante los tres días. También se anunciaron recompensa. Primero queremos decirle a nuestros habitantes de nuestro departamento de Arauca es tener tranquilidad, seguir desarrollando nuestras actividades normalmente. Gracias a nuestra fuerza pública, a nuestro ejército, a nuestra policía, a nuestra armada, se está haciendo un trabajo interinstitucional, como ustedes escucharon a cada uno de los comandantes y eso nos va a permitir poder desarrollar nuestras actividades, no sólo durante el fin de semana, sino durante siempre. Nosotros, durante los días pasados se presentó un hurto en las inmediaciones de Betoyes y Corocito, tengo entendido de un comerciante de Arauca, ya se tomaron las medidas correspondientes, ya mi general Tralaviña dio la información sobre las medidas que se tomaron aquí, pero decirle a la gente que puede salir tranquilamente, que pueden desarrollar sus actividades completamente normal, que vamos a seguir nuestra agenda conforme la teníamos establecida. Las autoridades del departamento de Arauca ofrecieron hasta 30 millones de pesos de recompensas para las personas que suministren información durante el paro armado. Dentro del Consejo de Seguridad que se dio hace aproximadamente un mes larguito, se tomó la decisión, por intermedio de cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad, que se ofrecen hasta 30 millones de pesos para las personas que den con el paradero de los actores materiales o intelectuales de los que alteran el orden público. En este caso, también cobija, en el caso del paro que se presenta durante el fin de semana, pues por supuesto los 30 millones de pesos siguen la recompensa para quienes suministren información, de modo que podamos evitar que se presenten hechos lamentables sobre las vías o sobre todo acciones terroristas en las vías del departamento de Arauca. El primer mandatario de los araucanos también rechazó el asesinato de una docente en la capital araucana. Rechazar estas acciones, como fue el asesinato de una de las docentes que había sido recientemente nombrada en la institución educativa Santa Teresita, decirle que nuestras autoridades están adelantando toda la inteligencia respectiva para dar con los actores intelectuales y materiales de este asesinato. Es por eso que, como gobernador del departamento de Arauca, le hago un llamado a toda nuestra población a que si tenemos diferencias de índole personal, sentimental o de alguna, podamos darle un manejo diferente, pero no podemos permitir en nuestro departamento que se sigan presentando actos como el que sucedió durante el fin de semana. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, aseguró que las autoridades darán con la captura del responsable del asesinato de la maestra. Esperamos que den con la persona responsable de este hecho y que la ley se le aplique conforme está establecido para que responda, porque no podemos seguir permitiendo que sigan asesinando a nuestras mujeres. En este momento, la víctima fue una mujer y, por supuesto, vamos a adelantar todas las gestiones que sean pertinentes para dar con la captura de la persona responsable. Las autoridades del departamento de Arauca se encuentran en máxima alerta por el paro armado anunciado por tres días de la guerrilla del ELN.